Saludos muchachos, aquí Cax, creador de contenido para el juego Saint Seiya Awakening. Hemos tenido unas horas increíbles dentro del juego, la comunidad ha sido bombardeada por una gran cantidad de noticias. Ayer acá en el canal estuvimos probando en directo desde el servidor de pruebas a Camus Divino, la próxima unidad a salir en el servidor chino y por supuesto más adelante en el servidor global. Hicimos bastantes cosas, tratamos de entender las habilidades, vimos los stats, digamos, le dimos un pequeño primer contacto a la unidad. Yo por supuesto después me di a la tarea de probar otras cosas, tratar de entenderlo un poco mejor, hablar con otros jugadores qué perspectiva tenían ellos de lo que podía traer Camus con estas habilidades, incluso estuve viendo los foros chinos para entender qué, digamos, qué feeling tienen ellos sobre la unidad. Pero mientras todo eso pasaba, Tencent vino y nos dio esta otra bomba. Llega de Lost Canvas al juego. Es algo que ellos venían mostrando así misteriosamente y bueno, lo confirmaron. De hecho esta es la pantalla de inicio de mi servidor acá en la versión china. Tenemos un video de presentación de The Lost Canvas, así que bueno, ya sabemos, ya ustedes lo saben, ya yo le puse en un video, viene este manga, este spin-off, acá al juego. Yo quería entonces aprovechar este video que realmente es sobre el Camus Divino, para decirles lo que yo pienso de la llegada de The Lost Canvas a la versión china y bueno, esperemos que a la versión global también. Yo siento que esto es muy positivo, muchachos. Creo que de verdad Tencent está haciendo una jugada muy buena dentro de lo que es el fanbase de Saint Seiya, porque ellos como compañía tienen que buscar la forma de perpetuar su juego o su producto, por ende sus ganancias en el tiempo. Todos sabemos de que hay muchísimo más por explotar en Next Dimension, en la serie original y eso, pero bueno, el contenido es limitado y Kurumada no es precisamente rápido en darte contenido nuevo. Entonces desde un punto de vista de necesidad de contenido artístico, tienes toda esta manga desarrollada que además tiene una buena percepción por mucha gente de la comunidad de Saint Seiya, entonces es bastante lógico que Tencent haya buscado traerla al juego para poderle dar a toda esa cantidad de jugadores y de fanáticos de Saint Seiya este contenido dentro del juego que están, digamos, todos los días se están metiendo, están jugando, bueno, van a poder hacerlo con sus personajes de The Lost Canvas y con todas estas cuestiones artísticas que le van a rememorar esa manga que tanto les gusta o esa serie que tanto les gusta. Entonces, bueno, yo lo veo como algo positivo. Yo como fanático de Saint Seiya, por supuesto que a mí me hubiera gustado ver primero Asgard, o me hubiera gustado ver primero, no sé, alguna de las películas originales o el contenido de esas películas dentro del juego antes de que llegara The Lost Canvas o cualquier otro estilo. Pero también entiendo de que hay un tema de licenciamiento que pasa por conversaciones y aquí, la verdad, muchachos, yo sé que muchos me van a decir pero es que Kurumada no le gusta a Toei, Toei no le gusta a Tencent, Tencent no le gusta a la novia de Kurumada, o sea, no sé. Estos son negocios. Y si hay algo que yo he aprendido en los negocios es que esas cosas no te limitan. Lo que te limita es el dinero. O sea, si Tencent ofrece una buena tajada de dinero a Toei por sus licencias, si Kurumada gana alguna regalía por eso, y si Toei gana la plata que quiere ganar, va a llegar. Asgard lo vamos a tener en el juego, vamos a tener las películas o cualquier otro contenido de Saint Seiya que no dependa directamente de lo que hay de Kurumada o, digamos, de que la licencia pase por él. Entonces, no estoy diciendo con esto, sí, va a llegar mañana, pero puede llegar. Y de hecho, el que tengamos de los canvas dentro del juego significa que es posible, que de verdad Tencent puede hacerlo. Nosotros no podemos hacerlo por Tencent. O sea, yo no puedo ir y decirle a Kurumada si esto te contó E y pónganse de acuerdo. No. Pero sí, cada vez que Tencent y GTA Cable Global nos pregunten cómo viene el juego, qué te parece, en una encuesta, en un post de Facebook o algo así, en algún lado, donde ustedes le pueden escribir ahí en ese cuadrito que dice observaciones o comentarios adicionales. Bueno, allí, si tú quieres Asgard, si tú quieres ese contenido de Toei, díselo. Yo quiero Asgard. Yo quiero Ailda de Colari. Yo quiero jugar con Thor de Petagama. Yo quiero jugar con Abel, el dios del sur de la película. Tráelo. Entonces, bueno, así es que Tencent se va a dar cuenta, me imagino que lo sabe, pero entenderá de que hay mucha gente que también quiere eso. Entonces, va a darse la vuelta y va a decirle a Toei, vamos a hablarlo. Y lo va a hablar con Kurumada y se pondrán de acuerdo y va a llegar, eventualmente llegará. Pero bueno, por ahora, esto es lo confirmado. Llega The Lost Canvas. A mí me gusta que llegue en este momento, digamos, porque hay gente que me ha dicho, pero Kaz, Next Dimension, no van a sacar más nada de eso. Les hace falta, no nos han traído caballeros de la serie original. ¿Cómo es posible? Mire, muchachos, yo prefiero jugar con caballeros de la serie original más The Lost Canvas a tener que jugar solo con los caballeros de la serie original o solo con los caballeros de The Lost Canvas porque ya me gasté los caballeros originales. No, a mí me gusta que sea así, que sea graneado, que sea intercalado, no le veo ningún problema. Así la gente que le gusta Manigoldo lo puede unir en una alineación con Thanatos, o no digamos con Thanatos, porque Thanatos también están de los Canvas, sino con, no sé, con Shakarayashiki, entonces bueno, los mete ahí y rompe todo con eso. En realidad, lo que sí va a pasar, esto sí va a ser seguro, escríbanlo por allí. Va a llegar un momento en el juego en donde vamos a utilizar una alineación donde van a haber seis caballeros de escorpión y va a ser la alineación más meta de este juego. Escríbanlo, pónganlo allí en su cuadernito, en sus notas, en su celular. Kax lo dijo. Así que bueno, eso es lo único seguro. Mientras tanto, bueno, esperemos que llegue el contenido. Tencent no nos ha dicho todavía qué clase de contenido va a llegar. En realidad, todos pensamos que van a ser los personajes, sería lo lógico. Yo no creo que vayan a traer skins de los personajes que ya existen para simplemente que se vean como los de Lost Canvas, eso sería tonto. Pero bueno, ya sabemos que esta gente nos puede trolear. Yo creo que van a ser personajes nuevos. Por ahora es todo estético. Hay un marquito por aquí, un chat por allá, no hay nada así todavía confirmado. Lo que sí dijo Tencent, y es algo que les quiero comentar, que me parece importante traerlo a colación, es que ellos hablan de que la licencia está habilitada para China. No mencionan nada más. Dicen China expresamente. Yo no sé si haya problemas de licenciamiento hacia las afueras, o sea, hacia las otras versiones. Imagino que no, porque sería muy engorroso para Tencent tener que desarrollar todo este contenido de Lost Canvas para que no llegue a las demás versiones. Imagínate un torneo mundial en donde, no sé, va a faquir y le ponen a jugar con un Alon o con un Tecma o con un Manigoldo que no conoce, y dice, bueno, pero ¿cómo puedo jugar con esto? Si esto nunca llegó a global. Entonces, así que me imagino que este contenido de Lost Canvas va a llegar a global o a las demás versiones, pero sí les quiero mencionar que Tencent dice expresamente China. Así que, bueno, esperemos confirmación oficial, ya sea de Tencent o de GT Arcade, de que todo este contenido va a llegar a global. Pues bien, chicos, en realidad, como les decía, este es un video que se trata de Camus Divino, así que vamos para allá al servidor de pruebas. Ok, aquí estamos en el servidor de pruebas del juego. Ahí vemos a Camus Divino, ya lo puedo poner de capitán aquí. Bueno, como les decía, yo lo estuve mostrando ayer en mi directo. Estuvimos haciendo algunas pruebas, vimos más o menos cómo se comportaba con el equipo Frost. Yo, por supuesto, después me di a la tarea de ver si realmente tiene que ir en el equipo Frost o hay otras posibilidades. Y bueno, hoy les traigo algunas de mis conclusiones de lo que por ahora es Camus Divino, ¿no? Sabemos que este personaje va a recibir cambios. Apenas los reciba yo los voy a informar, voy a hacer más pruebas para decirles cómo les afecta. Y aún así, cuando llegue a los servidores finales, bueno, hay que hacer más pruebas porque acá en el servidor de test no se puede hacer PvP. Entonces yo no tengo forma de probar algunas cosas que seguramente la gente quiere saber. Pero bueno, les traigo lo que sí sé y más o menos lo que entiendo que quiere hacer Tencent con este personaje o más o menos por dónde van sus intenciones, ¿no? Vamos a verlo un poquito otra vez a detalle. Vamos a ver la ficha. Vamos a recordar lo que es Camus Divino. Él es un personaje de categoría S, como cualquier otro divino. Tiene categoría A en vida, tiene una buena vida. Tiene defensas medias, no es mucha la defensa que tiene, pero él propiamente tiene una mecánica defensiva muy potente. Así que bueno, digamos que está equilibrado en ese sentido. Un caballero de ataque cósmico, como el Camus original. Y es ultra lento, es muy lento y se va a jugar lento. Tencent quiere que lo juegues lento. No es un personaje que le vayas a buscar velocidad. O al menos es lo que entendemos que quieren hacer con estas habilidades. Él tiene dos pasivas y dos habilidades activas. El básico y la habilidad especial. Ok, Camus, yo diría por ahora que es un personaje de control que tiene ciertas cualidades de daño, pero va a depender de algunos factores que no dependen directamente de él. Entonces eso lo pone, digamos, como atacante, en mi opinión, lo pone bajo ciertas condiciones. No es un atacante directo. Es más como un control. ¿Es mejor control que el Camus original? Sí. ¿Es mejor atacante que el Camus original? También. Así que bueno, desde todo punto de vista, es una versión mejorada de ese Camus. Pero a diferencia de ese Camus, este no puede sustituir al otro en su rol de habilitador. Es muy importante que entendamos que hay personajes dentro del juego que son habilitadores. Artemisa habilita el brillo, Shura Sapuri habilita los dobles turnos del sangrado, Camus normal habilita el Team Frost. Bueno, este personaje no habilita el Team Frost. Él puede ser miembro de ese team, pero no lo va a habilitar por sí solo. Entonces, vamos a empezar con el básico. Esto es lo que hace, esto se llama puño del hielo definitivo, no cuesta nada de energía como cualquier básico. Inflige un 120% de daño cósmico a un enemigo que tú elijas, con un 100% de probabilidad de añadir una marca de escarcha. Esto a nivel 5, ojo. Y hay también un 50% de probabilidad, más status hit, de dejar esa unidad en estado de congelado. Es un estado nuevo que trae el juego con este personaje Camus divino. Entiendan que todos estos numeritos que ustedes ven aquí, a excepción del primero que es daño, todos los demás son probabilidades. Y ustedes saben muy bien qué pasa con los caballeros que son por probabilidad. O lo tienes al 100% o te pones a llorar. Entonces, bueno, este básico, si ustedes lo quieren funcional al total, van a tener que llevarlo a nivel 5 sí o sí. Así como hasta ahora, ¿no? Tensen puede hacer cambios, pero digamos, así como hasta ahora, este básico tendría que ir a nivel 5. La habilidad especial que cuesta 2 puntos de energía se llama la ejecución de Aurora Definitiva. Por cierto, estas son traducciones que hizo mi amigo Carlos, así que le mando un gran abrazo. Esta habilidad causa 300% de daño a todos los enemigos en un ataque en área. Y hay un 70% de probabilidad, más status hit, de aplicar hielo negro a esos enemigos. Pero esos enemigos, para que tú le puedas aplicar el hielo negro, tienen que estar congelados, ¿ok? No es que tú lo vas a congelar y le vas a aplicar el hielo negro inmediatamente. No, tienen que estar previamente congelados. Al menos así está funcionando hasta ahora. Aquí dice que no es purificable y que eso se mantiene una ronda. Pero bueno, hay algunas cosas ahí que no están funcionando del todo como está escrito acá. Así que, por supuesto, es un servidor de prueba, pueden haber detalles, pero la intención es esa, que no sea purificable y que se mantenga por una ronda. Esta, si tú la subes, te va a dar mayor daño, multiplicador de 300%, y si la subes, te va a dar más probabilidad de que apliques el hielo negro, más lo que tú le metas en Cosmos. No es asegurada. Así que, como no es asegurada, imagínate, vas a tener que subirla bastante. Yo calculo que esta la van a tocar sobre todo aquí en el tema de probabilidad. Por la manera como va subiendo de 10 en 10, creo que quizás no le va a servir a mucha gente subirlo hasta nivel 5 porque es un 10%. No sé, puede venir por ahí. Pero obviamente, si la llevas a nivel 5, sería lo ideal. Sigue siendo una habilidad de probabilidad en cuestión de la efectividad que tiene bajo el rol de control. No tanto en el daño. Entonces, bueno, esta tendría que ir tentativamente también a 5. La primera pasiva se llama Círculo de Hielo Definitivo. Durante las dos primeras rondas de la batalla, Camus Divino tiene un 100%, lo voy a mostrar, un 100% de probabilidad de aparecer en su forma de espíritu del hielo. Lo vamos a ver ahora, pero esto básicamente es, Camus aparece como en un ataúd de hielo, que por cierto, a los chinos no les gusta para nada el diseño, los jugadores chinos, así que me imagino que pudiera haber cambios del diseño. Pero bueno, aparece en este ataúd y mientras él está en ese ataúd, él es inmune al daño y al control. Y eso sí es muy importante. Porque durante las dos primeras rondas de la batalla, si esta habilidad está a nivel 5 y al menos en este momento solo a nivel 5, tú vas a tener asegurado que tu Camus esté en la batalla sin que nadie le pueda hacer nada. absolutamente nada. O sea, es inmatable y incontrolable. Así que él va a poder aplicar sus efectos de daño y de control durante esas dos primeras rondas todo el tiempo, porque no vas a poder evitar que ocurra eso. Bien, igualmente, cuando llegue a la versión final en la China, vamos a probar con Cardi si lo podemos nordizar, si lo podemos exiliar, si cae dentro de los efectos de la otra dimensión, porque sabemos que hay efectos de control que superan estas restricciones que a veces salen acá. Pero bueno, eso por ese lado. Esto tiene que ir a nivel 5 sí o sí si ustedes quieren que eso funcione todo el tiempo. Háganse de cuenta que esto es como el escondite de Milo Divino. Si esto no está al 100, te pueden matar a Cardi. Te lo pueden controlar y pierdes todo lo demás. ¿Qué es lo demás? Bueno, resulta que Camus va a estar allí en ese cofre de hielo y cuando llegue su turno, en automático, él va a salir de ese cofre, lo va a explotar y va a hacer un daño en área con los hielos de esa explosión. Ese daño en área parte de un 100% de multiplicador hasta un 300% de multiplicador. ¿Ok? Inmediatamente va a tomar su turno y ahí ustedes pueden utilizar, por ejemplo, si tienen la energía, la ejecución de Aurora Definitiva. Lo cual quiere decir que en cada turno de estos turnos, de estos dos primeros, de estas dos primeras rondas de la batalla, Camus puede hacer 600% de daño. ¿Ok? En total, en cada una de esas rondas. Hay que ver, porque la base de daño todavía la veo un poco baja, hay que ver si es un daño que se va a notar. Pero bueno, ahí yo les voy a mostrar algunas cosas interesantes sobre eso. Además, con ese movimiento fuera de turno, por decirlo de una manera, le vamos a reducir en un 10% las resistencias de estados al rival, o sea, lo vamos a hacer más susceptible al control y le vamos a hacer un daño adicional por marcas que tenga el rival ya colocadas, marcas de, a ver, déjame ver acá, marcas de escarcha, creo que es, de un 5%. O sea, que por cada una de esas marcas que tenga el rival le vamos a hacer un 5% de daño adicional. ¿Ok? Esto, también veo que lo pudieran tocar, incluso lo pudieran mejorar un poquito. Entonces, es una habilidad que le da mucho sustain a Camus durante las dos primeras rondas y le da daño adicional en función de su daño cósmico, de su ataque cósmico y le reduce las resistencias de estados al rival. Entonces, bueno, es como una especie de habilidad o pasiva daño control allí. La última pasiva que se llama Círculo de Hielo Definitivo dice que durante las dos primeras rondas de la batalla los enemigos que sean más rápidos que Camus desee tendrán un 90% de probabilidad a nivel 5 más status hit de caer en el estado de congelado. ¿Ok? Camus tiene una base de velocidad muy baja. Es probablemente la unidad más lenta que vamos a estar viendo en muchas de las batallas donde se utilicen unidades lentas. Quizás Afrodita puede ser un poco más lenta, un hilo divino y eso, pero esta unidad definitivamente va a ser más lenta que la gran mayoría. Lo cual quiere decir que este efecto que es un efecto de control pasivo lo vamos a poder aplicar en gran medida si tenemos un buen status hit porque aparte por un buen porcentaje de probabilidad de ponerle ese estado de congelamiento al rival y ese estado de congelamiento no es otra cosa que el luchador va a permanecer o tiene una probabilidad digamos de quedar congelado cuando tome su acción. O sea, Camus pasivamente al principio de la batalla le va a poner ese hielito que lo vamos a ver ahorita ese hielito al contrario y cuando él tome su turno ahí se aplica toda esta probabilidad de quedar congelado y perderlo. O sea, es un control pasivo. No cuesta nada de energía no tiene que esperar a moverse para controlarlo. Totalmente pasivo depende de las probabilidades más el status hit. ¿Qué pasa? De nivel 4 en adelante ese efecto puede ocurrir dos veces en el mismo personaje entiendo yo en la ronda. Esto realmente no lo tengo claro si es dos veces en toda la ronda o es dos veces en cada personaje pero bueno lo que muchos creen es que este viene a hacerle counter a los dobles turnos y qué equipo en este momento está aplicando dobles turnos por doquier en el meta. El equipo desangrado de Shura Sapuri. Si la primera vez no logramos parar a ese doco divino o a esa exclamación de Atenas bueno en el segundo turno que le da Shura Sapuri hay una gran probabilidad de que queden congelados y no puedan moverse entonces sería el counter directo a las mecánicas de dobles turnos ya sea de ese equipo o de cualquier otra mecánica de dobles turnos que ustedes puedan aplicar en una batalla. Entonces bueno es un control pasivo eso es lo que básicamente está haciendo Kamos ahora lo vamos a ver aquí en uno de los tancoones les voy a mostrar algunas de las cosas que he entendido del personaje viéndolo digamos en movimiento me voy a ir a este primer capítulo de este libro no se fijen en el daño esto no es una no es un ejemplo del daño que puede hacer Kamos aquí lo que quiero es que se enfoquen en el tema del control una cosa también que quiero aclarar no tengo a Kamos normal renacido acá en el servidor de pruebas así que no van a ver que esté spameando muchas las marcas igual lo voy a traer pero no es el Kamos renacido ¿qué es lo que voy a hacer acá? yo voy bueno vamos a empezar a ver cómo aparece Kamos ahí está este es el espíritu de hielo está totalmente como les decía ese cofrecito hay muchos jugadores que no les gusta así que podemos ver cambios pero bueno mientras él esté así durante las dos primeras rondas no le pueden controlar ni le pueden hacer daño así que lo que yo voy a hacer con el yoga dorado es ponerle la cruz para que todos los rivales le peguen a ese Kamos y le hagan fíjense ahí cero de daño bueno aquí esto me congeló aquí voy a hacer básico ah bueno antes de hacer básico el fénix negro tiene el famoso estado de congelamiento así se ve ok cuando él vaya a tomar su turno de nuevo hay una alta probabilidad según los cosmos que yo tenga por supuesto de hecho acá les muestro lo que yo llevo llevo digamos un Kamos tanque medio tanque con mucha status hit y esa serpiente de dos cuernos para hacer un poquito de daño pero bueno cuando él vuelva a tomar su turno hay una probabilidad de que él quede congelado y lo pierda directamente bien que le quiero mostrar también acá aquí tengo al doco divino veamos a Kamos no tiene ningún tipo de potenciador de ataque cósmico ahora yo le voy a dar ese potenciador y aquí lo podemos ver ¿verdad? está potenciado quiere decir que cuando él rompa este ataúd y ataque en área automáticamente lo va a hacer con un ataque potenciado ahora yo aquí lo que voy a hacer simplemente es hacer esta habilidad voy a tratar de poner un poquito de copitos allí esta gente tiene escudos de daño cósmico por eso no les voy a hacer ningún daño acá voy a tratar no sé de congelar a uno de ellos a ver si lo logro ahí está ahí rompió Kamos hizo ataque en área lo hizo bufeado por doco y el boss se mantiene no lo pierde es un movimiento de Kamos sí pero no es el movimiento que le quita el potenciador que le da doco lo que sí le va a quitar el potenciador a Kamos va a hacer este ataque que yo voy a hacer ahora que por supuesto va a estar mejorado miren lo que va a pasar con este señor que está aquí congelado ahí le pone hielo negro ok entonces cuando ustedes prueben a Kamos Divino lo primero que se les va a venir a la mente es oye esto parece una renacida del pato negro y sí parece una renacida del pato negro y efectivamente Kamos Divino en el Team Frost viene a sustituir a ese pato negro con esta posibilidad de poner este hielo con ese ataque que además hace daño entonces bueno hacemos otra vez un básico acá por alguna razón está mimetizando lo que yo estoy haciendo y me congelaron aquí al yoga dorado por eso no le puedo poner más marcas a ese Kamos pero nada le pongo otra vez potenciación aquí voy a tratar de congelar pero no sé si los congele a todos bueno hay un poquito allí vamos a tratar de congelar a este no se pudo obviamente va a ser importante para los que juegan el Team Frost me imagino que entenderán lo que voy a decir ahora yo entiendo que yo no juego mucho Team Frost pero siempre he entendido que es muy importante las velocidades seteadas entre estos personajes para que precisamente estén todos congelados cuando Kamos o el pato negro porque en este momento viene a tomar ese rol pueda poner ese hielo negro de manera efectiva y no pase eso que se salgan del hielo ¿no? entonces bueno ahí lo puse de nuevo ahí lo perdió o sea yo no entiendo si realmente eso es normal creo que no pero bueno es algo que estaré probando mejor en el servidor final si eso es lo normal o realmente debería haber quedado con hielo negro mucho más tiempo el Iki entonces bueno ponemos de nuevo aquí esto vamos a potenciar de nuevo a Kamos fíjense que ahora estamos en ronda 3 Kamos ya no tiene el ataúd de hielo ya no puede protegerse ya es controlable ya le pueden hacer daño entonces es importante que si ustedes llevan a Kamos divino todo lo que vayan a hacer con él y con la alineación en general sea efectiva en esas dos primeras rondas porque ya después de la tercera en adelante Kamos se vuelve un blanco fácil de matar o digamos como cualquier otro personaje vamos a hacer aquí básico fíjense que yo le voy a poner ese estado de congelamiento allí al fénix negro vamos a ver si pierde el turno ahí está se congeló y lo perdió de hecho hay una condición que no mencioné en la habilidad la condición dice de que el estado de congelado puede revertirse si los aliados de la unidad que tiene el estado toman cierta cantidad de movimientos pero no especifica cuántos son entonces me imagino que esto está como que todavía en veremos así como en construcción así que bueno sabemos que va a haber una manera de que el aliado pueda liberarse del estado sin pasar por un lunes tal vez o algo así pero va a tomar acciones de sus aliados y no sabemos exactamente cuántas acciones vayan a hacer bien quiero salirme ya de esta alineación y quiero mostrarle otra alineación o digamos otra conjunción en donde creo que camo divino lo puede llegar a ser usado en realidad todavía lo veo muy dependiente del frost ok es una unidad que por sí sola no va a congelar es muy poco probable que lo haga de una manera que rente como para decir nada me lo llevo por sobre yoga divino o por sobre poseidón no me parece que en ese sentido no va a cumplir ese rol va a cumplir un rol más dentro del equipo frost pero que pasa si yo lo llevo con un artemisa brillo y aquí si creo que tiene cabida en un team de brillo yo me voy a ir aquí con el básico de artemisa verdad y voy a hacer básicos todo el tiempo ahí se vuelve a activar ese fénix fíjense que le aparece la marca o la forma del estado de congelamiento vamos a hacer aquí los básicos hacemos básicos de nuevo no me interesa aquí más nada yo quiero que lleguemos acá yo acá en China de hecho suelo utilizar el equipo frost con artemisa brillo entonces bueno es una buena combinación el frost con artemisa ok vamos a llegar ahora a Camus una vez que se mueve ese pato negro ahí está se abre hace el ataque en área y él con el básico ahí pongo una marca y aquí pongo otra marca entonces para mí hay marcas con el básico verdad vamos a ver ahora si estos dos personajes pierden sus turnos ahí perdió vamos a ver si el pato negro lo pierde ya Iki vino creo que estaba congelado aunque se mantiene la marca de estado de congelamiento o sea que puede volver a caer dentro de ese efecto vamos a ver vamos a ver si logro a ver aquí ahí está lo perdió entonces bueno con artemisa brillo Camus se puede volver un control factible por cero de energía a ver ¿valdrá la pena por sobre yoga divino en esta alineación o un poseidón no lo sé todavía hay que ver qué combinaciones pueden darse allí que otros escenarios se pueden dar en un pvp real pero evidentemente puede llegar a funcionar dentro de una alineación de brillo ¿ok? fuera de allí todavía no le veo mucho uso a Camus y aquí es donde vienen bueno los peros ¿no? los problemitas que yo le veo a la unidad es dependiente de Frost lo cual no es malo porque a la larga Frost es un equipo válido pero bueno si tú quisieras usar a Camus fuera de ese equipo porque te gusta el personaje pero a lo mejor no te interesa digamos te interesa tener un control y te gustaría utilizar este personaje bueno está bastante limitado fuera del equipo de Frost y el otro temita que hay allí y que realmente me decepciona en este personaje o digamos de las intenciones de Tencent es que él viene a ayudar a Frost pero no le quita los counters o sea no le ayuda a Frost a quitarse sus counters y eso es un grave problema porque precisamente Frost perdió la efectividad por la cantidad de counters que tiene en realidad ahora en la versión china el mejor aliado del Team Frost es el sextupleban porque puedes llegar a bañar a Thanatos y a Luna y bueno te vas con un Frost y es un poquito más factible esa es la gran ayuda pero bueno Camus en ese sentido se queda corto porque no ofrece algo que le permita al Frost jugarse un poquito más contra sus counters digamos pero bueno como les digo todo esto está sujeto a cambio hay que esperar a ver qué va a pasar con los cambios que le puedan dar este no tiene links por ahora el octavo sentido está incompleto todavía no está totalmente colocado no hay ningún templo todavía para Camus aquí les muestro rápidamente el diseño no me gusta mucho las alas pero bueno es cuestión de irse acostumbrando supongo si tú juegas Frost obviamente te va a interesar Camus así que bueno como les decía vamos a esperar la versión final la iremos probando allí en el sagrado chino hasta entonces si les ha gustado este video les invito a compartirlo con sus grupos y legiones también los invito a suscribirse al canal si no están suscritos por cierto a que enciendan la campana de notificaciones para yo o para que ustedes se puedan enterar de todos estos videos que voy a traer de Camus Divino y de cualquier otra unidad y renacida que venga por allí así que bueno les mando un gran abrazo a todos y nos vemos en un próximo video ok 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 Gracias.